Esta mañana, como quien no quiere la cosa, la, yo diría, legendaria comunicadora Consuelo Despradel, en su participación en el Sol de la Mañana de RCC Media, yo no sé si llamarle una primicia, a mente que fue una cita de un periódico extranjero, que a su vez tomó un periódico local y ella lo dijo. A la magistrada Miriam Germán, la procuradora general, le llegó una amenaza, entiéndase supuestamente una amenaza en la cual se compromete su vida. Yo sé que doña Consuelo, amén de lo polémica que es, pero sí hay algo que ella tiene, es ese termómetro para saber identificar cuándo un tema es importante, cuándo estamos ante algo delicado. Y en efecto, una amenaza de uno de estos elementos que se maneja en el mundo de la venta de sustancias ilícitas, por el hecho de que la magistrada, en su rol de procuradora, tomó unas cuantas decisiones que impactaban internamente en algunas cárceles, que a su vez, pues desmontaban negocios. Y que con toda seguridad, la magistrada lo hizo por eso. Porque estamos hablando de la misma magistrada, que en una ocasión tenía una persona cerca en una cárcel que estaba haciendo y deshaciendo. Y ella, amén de que esa persona era conocida, o le llegó a ella más bien el tema en cuestión, pues hizo lo que tenía que hacer en aquel entonces. Algo similar ocurrió en esta ocasión. La magistrada debató un esquema y hizo unas mudanzas que afectaron grandemente los intereses de alguien que tenía negocios en esas cárceles. Y esta persona, pues le hizo llegar ese aviso, esa advertencia, o quizás más propio ese ultimátum. Que una persona de esta camada entienda que puede correr con la libre al hacerle llegar un mensaje de este tipo a una procuradora no debe ser visto como un hecho aislado. Tenemos que verlo, y bien haríamos en procesarlo así, como que se trata de una percepción que se está expandiendo en el mundo del crimen organizado. Y es la de que en República Dominicana, si usted tiene poder y dinero, al nivel que sea, pues usted puede darse el lujo de hacer ese tipo de cosas. Estamos hablando de la máxima figura representante de la persecución, no solo de la corrupción en el gobierno. Ojo con esto, porque de tantos casos que hemos tenido en los últimos dos años y medio, pues ya a la gente lo que le ha quedado es la percepción de que la procuraduría solo está, solo tiene como función perseguir a los funcionarios corruptos. Y no, la procuraduría tiene que ver totalmente con esa parte que trabaja, persiguiendo a quienes quebrantan las leyes, ya sea desde el Estado o ya sea desde el ámbito civil. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente un elemento que su mente siente que puede amenazar a la máxima figura representante del aparato persecutor de la justicia. Tenemos los fiscales, que son los que acusan, y tenemos al procurador, que en este caso es una jueza, que tiene un juicio un poco, bueno, enteramente más equilibrado, pero esa mezcla de repente quizás es la mezcla necesaria. Pero tener a una persona de ese mundo amenazando a Miriam es como decir casi mente que la tragedia le está tocando las puertas a la magistrada. Hay un asunto, un precedente, hace un año más o menos, en donde se reveló que supuestamente había una trama, nada más y nada menos que contra la procuradora adjunta Jenny Berenice. Yo no sé en qué quedó eso, pero el simple hecho de hacer esa formulación es bastante grave. Aquí lo que tenemos con esto que acaba de citar o decir Doña Consuelo es un ejemplo de un caso típico de un Estado que ya se encuentra totalmente permeado por ese tipo de elementos. Porque, vamos a decir las cosas como son, los políticos se le cogen dinero, pero los bancos son amantes del dinero en efectivo de estos perfiles. Los bancos son amantes de la práctica de lavar efectivo proveniente del dinero que viene de las actividades que hacen esa gente. No creo, yo me rehúso a pensar que República Dominicana está en la condición de un Estado fallido, en ese sentido, o un Estado que está al borde de caer en ese ámbito, en ese mundo, que le daría entonces la etiqueta de lo que se conoce como un narcoestado. No creo que ese sea el caso. Imagínense, ya bastante tenemos con el tema migratorio para que de repente usted me diga a mí que ahora tenemos que cuidarnos de esto, porque algo tiene que quedarnos claro. Si ellos sienten el poder de hacer eso con Miriam Germán, que es una de las personas con más poder en este país, usted puede estar seguro entonces que nadie o muy pocos serán los que quedarán a salvo de la furia de este tipo de villanos. ¡Súper Lotedón! ¡Súper Lotedón! ¡Necesito ayuda! Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. ¡Con gusto, Súper Lotedón! ¡Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal! Al realizar tus sucadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. ¡Bien! ¡De Lotedón! Genera tus códigos semanales desde el 1 de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, a pesar de que mide casi 6 pies, Abel Martínez es un enano. Sí, tenemos un enano en el PLD. Lo confirma cada encuesta que sale. El hombre o se mantiene en los mismos números o hacia abajo, pero nunca crece. Nunca pasa de un 19 frente a Leónel Fernández. Abel Martínez es el enano del PLD, es el enano de la política dominicana porque no crece. Yo decía, caramba, entiendo que Abel Martínez sacará más votos que Leónel Fernández. Pero si yo veo a los empresarios dándole dinero a Leónel, una familia, por ejemplo, cuyo nombre comienza con R, me refiero al apellido, le puso en las manos 30 millones de dólares a Leónel de los 200 millones que él necesita para su campaña presidencial. Y si usted ve a los empresarios que no les gusta, a los dominicanos, hacer inversiones riesgosas invirtiendo dinero en Leónel, es porque con toda seguridad los números que ellos tienen le dan o reflejan una mejor intención de voto de cara a Leónel que de cara a Abel Martínez. El hombre no crece. Lo cierto es que ya a estas alturas, al menos tres puntos debió crecer el proyecto de Abel Martínez y sin embargo no ha sido así. Por eso es un enano. El PLD tiene su enano y no es otro más que su propio candidato que ahora está al borde de convertirse en la callo de quien él menos quería, de quien él menos pretendía, Danilo Medina. Yo entiendo que con un poco más de paciencia esto último no va a pasar. El PLD tiene que seguir, tiene que agotar su plan. Aquello de un Francisco Javier García como presidente del partido, eso tiene que darse en algún punto porque lo que está ocurriendo con Danilo Medina es insostenible. Pero mientras el hacha va y viene, Abel Martínez está loco por crecer, pero no crece. ¿Y por qué está loco por crecer? Bueno, pues porque él necesita desterrar la narrativa que habla de la posibilidad de que venga alguien, de que venga otro, un parvenu y que sea este, este recién llegado, el que finalmente le dé capú no te abaje y se corone como el candidato legítimo del PLD. Esa realidad, literalmente hablando, no permite, no deja que Abel Martínez duerma. Mientras tanto, a sus espaldas en el PLD ya le están diciendo a Abel Martínez el enano porque no crece. Parece ser que necesita bañarse del espagueti aquel, tirarlo en una olla grandísima a ver si crece un chin. Atento a los espaguetis. Abel Martínez. Porque, repito, el bendito hombre, el bendito candidato no crece. Casi dando vergüenza ajena. Yo fui de los primeros que dije, no se duerman con Abel, no lo subestimen, lo están viendo como el muchachito que quiere ser presidente. Bueno, pues ahora encuesta tras encuesta la misma situación de cara a Abel Martínez. A mí me afecta porque yo tenía la esperanza de que ese tema, de ese discurso que él tiene en torno a la crisis migratoria sea veraz, sea auténtico, que así él lo sienta y que por fin, si llegase a ser presidente, pues de manera legítima se le reclamara que cerrase el consulado de Haití. Porque ahí no vale decir, quiten la visa, quiten la venta de visa, porque entonces, si la dan sin pagar, lo que hacen es que las autorizan y la dan y se paga por la izquierda. O sea, que como quiera, es lo mismo. Palos y boga, palos y no boga. Ahí lo que opera es cerrar el bendito consulado dominicano en Haití. Pero parece ser que al menos en el 2024, Abel Martínez no llegará al palacio. Yo seré honesto, yo lo prefiero a él que a Daniel Fernández. Yo lo prefiero a él que a Danilo Medina, porque con toda seguridad será algo nuevo en el ejercicio del poder de cara a lo que ya hemos visto del PLD, con obviamente Danilo Medina y Leonel Fernández a la cabeza. Pero que va, el candidato no crece. De la única manera que Abel Martínez gana las elecciones es si se da una metanoía que epistémicamente invierta el valor de los números, que acrediten entonces que 19 es mayor que 38 o 48. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de que quizás Abel Martínez tiene muchas posibilidades o el carril de adentro para llegar a la presidencia, pero todos sabemos que esto no es más que un ejercicio teórico. Abel Martínez, el enano del PLD, porque simplemente no crece. Increíble. Da la impresión de que apenas unos meses de etiquetarse como el candidato, no sé si decir ilegítimo sería. Bueno, el candidato virtual del PLD y el hombre a duras penas ha crecido. Como mucho, un punto.